Gracias por ver el video. Gracias a todos los que nos han mandado mensajes de apoyo, pero sobre todo quiero darles las gracias a todos los que nos han replicado, así que desde aquí les mando un saludo muy grande a toda la gente que nos ve en repetición, porque han de saber que la semana pasada, el día lunes, tuvimos nuestro primer episodio hablando de los orígenes de Sergio Andrade. Y mucha gente me preguntó acerca de qué pasó en la relación con Lucerito y Sergio Andrade. Entonces van a ser cinco capítulos sobre Sergio Andrade y las conexiones que ha tenido a partir de. Y nuevamente vuelvo a reiterar, no estoy justificando y Aquiles que me acompaña el día de hoy tampoco está justificando al monstruo. Estamos presentando una información cronológica de cómo sucedieron los hechos, pero no lo estamos justificando. Él es un depredador, es un hombre que abusó, no sé si sigue abusando, pero abusó de todas las mujeres que pasaron en su vida. Entonces no lo estoy justificando y desde ahí quiero que quede muy claro, porque tuve que eliminar algunos comentarios precisamente sobre esto. Como pareciera que yo lo estoy como protegiendo, nunca fue mi intención. La intención es que todos ustedes conozcan la historia a partir de todo lo que yo tengo de información contándola a través de aquí, pero no lo estoy justificando. Pues bien, va a estar muy interesante. Este capítulo es completamente la historia de Sergio Andrade con Lucerito y son declaraciones de Sergio, declaraciones de Lucerito y declaraciones de algunas otras personas que fueron recabadas durante todo este tiempo que ya han pasado 43 años a partir del origen. ¿Por qué 40 años? Porque estamos hablando de 1980. Pero bien, les voy a dar la bienvenida a mi querido Aquiles para empezar a darles ya forma al contenido del día de hoy. Hola Aquiles, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí nuevamente otro lunes hablando de historias de terror en octubre. Efectivamente, una cuestión nada más estamos conociendo la historia de este depredador que por ningún momento tiene justificación alguna. Es un peligro para la sociedad este tipo que al día de hoy muchos nos preguntamos cómo es posible que no esté tras las rejas, ¿verdad? Nada más que para poder entender la historia hay que darle una repasada, una revisada y en ningún momento estamos justificándolo a este fulano. Bueno, ahora hay una cuestión muy importante, es que en verdad no conocemos nada de, o sea, a ciencia cierta, al 100% no conocemos la vida de él. No sabemos, como tú lo has comentado en otros programas, pues nosotros no estuvimos ahí y lo que nos platican es lo que nosotros sabemos. La mayor parte son deducciones y desgraciadamente con este fulano todo lo estamos sacando entre una historia que nos platica una persona, otra historia que lo platica otra y estamos como armando un rompecabezas y aún así ese rompecabezas es lo que nos quieren decir por lo que sea, por omisión, por no salir raspados algunos, por olvido, porque tú lo comentas, ya estamos hablando de más de 40 años que ha sucedido, lo que sí es que es una constante en él de un maltrato a las personas, sobre todo a las mujeres y definitivamente es un depredador, una persona que en algún momento yo quisiera saber cuál fue lo que lo detonó, qué es, pero creo que nunca lo vamos a entender. Yo veía, fíjate, yo veía un programa que era un documental acerca de Ted Bundy y a Ted Bundy precisamente siempre estaban con esta situación de si lo estaban justificando o por qué lo estudiaban y era precisamente para saber y para poder identificar en lo futuro a personas con ese tipo de maldad que afectaron mucho a la sociedad. Entonces, en ningún momento lo hemos justificado ni lo vamos a justificar, o sea, no tiene cabida una justificación en la sociedad y menos para nosotros. Definitivamente la palabra, como mucha gente lo ha dicho, sí, un monstruo, un depredador y una persona pues totalmente fuera de una cordura que se debe tener en esta sociedad y no tiene cabida. La verdad sí es una persona que debería estar tras las rejas. Exacto, mi querido Aquiles. La semana pasada hablamos de los orígenes, platicando un poquito de su conservatorio, su mamá, su papá, su hermano, cómo inicia en la carrera, todo el rollo. Algunas cosas quedaron ahí medio extrañas por mensajes que me mandaron, que si esas declaraciones que yo había leído fueron después de que a él lo meten en la cárcel, ¿no? Yo leí cosas que él declara en el año 83 y en el año 84 con dos grandes periodistas de la época que son Marta Carrillo y son Polo Guerrero. Son a las personas que les da las entrevistas y después platico la parte de su historia en donde él también da pues ahora sí que se quiso abrir y se lo cuenta a Polo Guerrero. Y ya después, Claudia de Casa recaba según ella información, lo cual no, porque solamente es lo que Sergio le dijo y ella también está aquí y también leí una parte de lo que ella escribió. De hecho, hoy esta parte dice, ¿cómo podemos creerle a Sergio Andrade si todo lo que ha dicho ha sido mentira? Pues sí, nosotros no podemos saberlo porque como bien dice Aquiles, no estuvimos ahí. Lo que sí es que el orden cronológico de la historia nos van diciendo, nos van dando la pauta para desenmarañar todo esto. Entonces también esto que él escribe y dice acerca de Lucero se lo da a Claudia de Casa, pero tengo las otras entrevistas que también son parte de su historia. Pues bien, me metí a la investigación que casi no nos gusta aquí y quería comprobar primero cómo es el conecte entre Lucero y Sergio Andrade, porque tuvo que haber un momento en el cual ella lo ve, él la ve, de dónde sale la historia o cómo es lo que pasa. Pues bien, Lucero comenta que ella entra a trabajar a Alegrías de Mediodía, este programa que nace en 1980 y aparece como parte del ensamble o del elenco que era de los niños. Y también investigando un poco sobre la primera esposa de Sergio Andrade que se llama Guadalupe Casillas, que artísticamente la conocemos como Linda, también encuentro otra parte como de diferencia. Les voy a mostrar una fotografía que saqué del teleguía con el elenco. Esta fotografía que les muestro aquí aparece ahí a las 3.30 Alegrías de Mediodía. Es de el lunes 17 de noviembre de 1980 y el elenco de ese lunes, porque han de saber, querido público, que de lunes a viernes cambiaban los elencos. No había un elenco para cada, un elenco que era continuo, todos eran diferentes. Un día estaba Rosalía Valdés, otro día estaba Lupita Deneken, otro día estaba Oscar el espectáculo con Paco Stanley y así, ¿no? Bueno, esto es el día lunes 17 de noviembre de 1980 y se pueden dar cuenta que a las 3.30 en el Canal 2 aparece como y como un musical con Benito Castro, Lupita Deneken, Pili Chuchito, Alicia Pagola, Socorro Bonilla, Aida Pierce, Héctor Kiep y Manuelito Iglesias. Si se dan cuenta, solamente hay dos niños, que es Pili, la vocalista que años después conoceríamos de Boquitas Pintadas y este niño llamado Chuchito, que también sería parte importante de Chiquilladas y también concursaría en Juguemos a Cantar en la edición número 2. Esto es de lunes, tal cual, 17 de noviembre. Ahora les voy a mostrar lo que aparecía el martes 18 de ese mismo año, que estamos hablando de 1980. Lo pueden ver ahí, aparece que están Paco Stanley, Oscar el espectáculo, El Mago Frank, Payasito Moy, Salvador Rivera, Isabel Estrada, Sonia Piña, Chóforo y Charlie. ¿Por qué traigo esto? Porque durante el tiempo que nace Alegrías de Mediodía, hasta estos dos días, 17 y 18 de noviembre, se habían mantenido estable los elencos. Pero ahora nos vamos a la siguiente semana, que es cuando empiezan a hacer los cambios. Te voy a presentar, mi querido Aquiles y también al auditorio, esto que aparece ahí, es del día lunes 24 de noviembre de 1980. Y miren, está Paco Stanley, pero ya no aparece Oscar. Está Mona Vallares, Ricky y Lucy, Manolito Iglesias, que también se dan cuenta, ahí aparece Casillas. Creo que... Dos veces. No, lo pusieron dos veces a Manolito Iglesias. Entonces a Manolito Iglesias lo ponen dos veces. Y aquí aparece, después de Ricky y Lucy, que se cortó, no sé por qué, creo que era demasiado grande para la pantalla. Aparece el apellido Casillas. ¿Sí lo ves abajo de Mona? Abajo de Mona, sí aparece Casillas antes de Manolito. Exacto. Ahí el nombre que sigue después de Ricky y Lucy es Lupita Casillas. Ahí es donde entra la esposa, la primera esposa de Sergio Andrade, y ahí la conoce. Porque estamos hablando de Alegrías de Mediodía, porque Alegrías de Mediodía lo contrata Humbartón Navarro, para que Sergio Andrade sea el director musical del programa. Sergio entra desde el inicio, ¿verdad? Sergio entra desde el inicio. Desde el inicio, o sea, es un proyecto el cual prácticamente él lo arranca, ¿no, Sergio? Exacto. Él lo arranca junto con algunos que estaban ahora sí que los primeros. Este es el día 25, martes 25 de noviembre de 1980. Y se dieron cuenta de que los niños tenían mucho éxito, porque los dos únicos niños que participaban eran Pili y Chuchito. Y aquí el martes se abre, porque también participaba ya Claudia y Bet. Y entonces los martes, todos los martes a partir de este 25 de noviembre, se empieza a armar con todo el elenco infantil. Y está Claudia y Bet. Aquí pusieron mal a Lucy Velasco, es Uzi Velasco. Era Uzi. Sí. Pili, Chuchito, Pedrito Vargas, la chica Flash, Karina, César Velasco, el hermano de Uzi. Carlos Espejel y Ginny, o Jenny, pero es Ginny Hawkman. Es Ginny Hawkman, ¿verdad? Aquí me llama mucho la atención mi querido Aquiles y también Auditorio, porque el lucerito no aparece como parte del ensamble. No aparece de inicio. No aparece, ese es el origen, el primer programa completo. Dirigido a infantil, ¿verdad? O sea, totalmente un público infantil. Sí, porque después fue variando de los días. Y luego tuvo tanto éxito más los niños, que en lugar de darles un día, les dieron dos. Y aparecían los jueves y aparecían los martes. Y luego se agarraron el miércoles y después decidieron quedarse con los adultos, que ya no funcionó, y se transforman en chiquilladas. Chiquilladas. Muy bien. Ahora les voy a mostrar que el día primero de junio de 1981, Ahorita ustedes van a ver cómo hace la variación. Bueno, hasta ese momento, Sergio Andrade ya convivía con todos estos niños y con todos estos que estaban ya en el espectáculo. ¿Cierto? Ok. Sí, pues ya los tenía ubicados. A todos ya los tenía ubicados. Al empezar ahí, ¿no? Oye, por ejemplo, ahí está Guadalupe Casillas, ¿cuántos años tendría ella ahí? De 18. Ah, ok. Como sea, de todas maneras, este Sergio era más grande todavía que ella. Sí, sí, por supuesto. Ok, ok. Aquí está el día lunes, primero de junio de 1981. Y si se dan cuenta, ya no tiene nada que ver. O sea, estábamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y es otro elenco. Prácticamente seis meses después. Martela Rubiales, Charlie Valentino, Jorge Santana, Cruz Infante, Soy la Flor, Héctor Kiet, que sí estaba de los anteriores. Sí. Jorge Falcón, los huaraches, Pompín, Natera y las hermanas Martínez, Isabel Martínez, la famosa Taravilla y Pati Martínez. Los huaraches son huarachín y huarachón. Huarachín y huarachón, exactamente. Entonces, estamos hablando ya del año 81. Y dije, pues vamos a... Me gustaría que ustedes vieran lo que tenían en noviembre, que estaba Guadalupe Casillas. Porque Guadalupe Casillas estuvo... O Lupita Casillas estuvo los días lunes. No era toda la semana. Solamente los días lunes se presentaban. Al igual que Isabel Martínez y su hermana Pati. Solamente se presentaban los días lunes a partir de que se integran. Y ahora, quiero que vean ustedes esta parte de donde aparece ya Lucerito el 2 de junio de 1981. ¿Cómo ves? 2 de junio del 81 sería oficialmente así como lo pone aquí el su... La entrada del Lucerito. La entrada. Aquí está Lucerito, Anita Hockman, hermana de Ginny, el mago Roddy, Minitenis, César, que es el hermano de Uzi, Karina, Ginny, Carlitos Espejel y la orquesta del Popo Sánchez. Pero les quiero leer algo antes de avanzar que dice Lucero en una entrevista que le da a Polo Guerrero y las fotografías son de Jorge González. Y dice, al principio lo tomaba en broma, pero se dieron cuenta que esa era mi verdadera vocación. Hasta que un día mi abuelita, que tenía una amiga en Televisa, me llevó a que hiciera una prueba. Fue así como me aceptaron en alegrías de mediodía. O sea, la abuelita, por medio de la amiga, introdujo a Lucerito dentro de Televisa para hacer la audición y quedarse con parte del ensamble. Aprendí a tocar la guitarra y un poco de batería, que me enseñó mi único hermano, que se llama Antonio. Dice que actualmente tiene 16 años de edad. Al principio cantaba temas de mensaje, que me enseñó mi maestra Betty Ramos. Pero cuando entré en la televisión, tuve que cantar cosas más comerciales. Y luego habla acerca de Sergio Andrade. Y dice, fue el director musical y compositor Sergio Andrade quien desde un principio le echó el ojo a esta niña. Vio en ella una futura estrella y le hacía todos sus arreglos musicales en la televisión. Fue él quien la orientó a realizar sus primeras grabaciones. Recordemos que Lucero, todo el mundo la conocemos por la parte cuando ella aparece ya en Musar. Pero ella graba primero para discos arpegio, que son de Sergio Andrade. Que era la discera de Sergio Andrade. Aquí aparecen dos canciones, pero este es un acoplado. Está el baile del osito y el pequeño panda de Chapultepec. Y aquí no puede ser del año 80, porque el pequeño panda aparece hasta que Yuri la populariza en el 82. Entonces, este es un acoplado de que volvió a salir este disco ya después de... Porque el baile del osito no se refería al osito panda. Se refería a un oso, ahora sí se oye feo, pero era un oso cualquiera. Sí, así es. Y entonces aprovecharon que Lucerito tenía ahí su pegue y decidieron meter el pequeño panda de Chapultepec y ponerle en la portada a los osos panda para que llamaran la atención. A mí también, igual lo que se me hacía raro, es que si discos Musar por medio de Sergio Andrade le consiguen su primer contrato discográfico, porque estas canciones él decidió no darlas o vendérselas a la empresa para que salieran bajo la disquera Musar. Sí, está interesante, porque es cuando el apogeo de este Taui, cuando empezaron con todo esto de las canciones. Y está interesante exactamente esa parte, porque también hay que acordarnos que en aquel entonces apenas... Todavía se hacían los programas, por ejemplo, este Alegres de Mediodía, era prácticamente la música en vivo. Los arreglos, como dices, que le hacía a Sergio, a Lucerito o a cualquiera, pues eran realmente en vivo. Sí. No había tanta pista. Mi querido Aquiles, él, al momento de que la descubre, o como dice ahí, le echa el ojo... Le echa el ojo. Se convierte automáticamente en su representante artístico. Ok. O sea, él la llevaba por todos lados y la llevaba a todos, en todo momento, para que pudiera tener cabida en cualquier lugar. Porque Sergio quería colocarla como la estrella. Digo, era una niñita. Si nos vamos al 80, tenía 11 años. Exactamente. En el 81, tenía 11 años próximos a cumplir 12. Casi 12. Así es. 12 años. Exactamente. Ya había convivido con Sergio Andrade, el depredador, y ya su mamá estaba como autorizándole a que Sergio Andrade la representara. Que le dirigiera prácticamente la carrera, ¿no? La carrera. Realmente la carrera. Porque Lucerito, bueno, yo me acuerdo mucho que, de hecho ahí en ese, en el que pusiste, en este pedazo de teleguía, aparece en primer crédito ella. No aparece en la bola, o sea, aparece Lucerito primero que todos. Y era prácticamente conductora, y luego aquí es cantante, y luego la vamos a ver en la otra faceta. Pero ahí va empezando con todo, y bueno, tocaba la guitarra y la batería, cantaba canciones con contenido, y luego ya se volvió totalmente comercial al mainstream, la trepan a ella, ¿no? Y luego dice, primero fue el baile del osito en una marca pequeña, que era Discos Arpegio, y finalmente Sergio la llevó a Discos Mozart. De ahí surgió el contrato para hacer el primer festival infantil Juguemos a Cantar, en el que no concursó, sino que solamente interpretó el tema de presentación. Así que, primero fue el disco de Juguemos a Cantar, y luego su álbum debut, ya en forma, como tal. Porque también... La fue introduciendo, ¿no? Sí. La fue metiendo, o sea, fue así que nos fue llevando poco a poquito. Oye, pero recuérdame esta parte, en Juguemos a Cantar uno, ella era conductora, ¿no? Ella era conductora. Era conductora y cantaba el tema principal. Ahí fue un movimiento estratégico de Sergio bastante interesante, porque no la mete a concursar, la mete como la cantante, bueno, la canción principal, que todos los... ¿Cuánto duró el concurso? El concurso dura cinco sesiones. Cinco sesiones, dos meses. Cuatro eliminatorias, cuatro eliminatorias, que son las de... En cada eliminatoria se presentaban diez concursantes. Diez concursantes. Y se presentaban al final cuarenta concursantes. Sí. Y no había la final siempre en domingo, y a partir de ahí era como de repetirlo. Pero no nada más se quedaba con estas emisiones, mi querido Aquiles, porque ella, al ser la vocera de Juguemos a Cantar, también en Alegrías de Mediodía cantaba Juguemos a Cantar. Juguemos a Cantar. Pero nos la fletábamos. ¿A todo el tiempo? Nos fletábamos cinco veces. Cada vez que se presentaba era ella, aparte de verla a ella, era la canción de Juguemos a Cantar. Y fue un movimiento muy estratégico, importante, porque igual pudo haber ganado, pero, bueno, en este caso no se presenta, porque al paso del tiempo, que estamos hablando más de cuarenta años, cuarenta años si quieres, cerrando el número, nos acordamos de muy pocos participantes. Y algunos, bueno, pues Talía, que si salió de uno, que si Las Vicuñitas, que si Lorenzo Antonio. Y siempre va a la par Lorenzo Antonio y Juanito Farías, ¿no? Siempre van a ir los dos el tema, siempre va a ser. Y este, pero realmente ahorita no hay nadie. O sea, que digas tú, la única que sigue estando, vaya constante, pues fue Lucero, ¿no? Ya en este caso de ser Lucerito Lucero. Lucero y Lolita Cortés. Y bueno, y Lolita Cortés, exactamente, ¿no? Creo que sí son las más representativas de... Porque a veces, a veces, comenta uno, oye, es que salieron en Juguemos a cantar y como que te sacan de onda. Pues además, Eduardo Capetí, yo creo que participa en el segundo, ¿no? Pero ahí te vas medio acordando. Usted te dijo, ahí vas, no vas muy de la mano. Sin embargo, creo que Lucero fue la niña representativa de ese momento para todos nosotros, porque hacía la cuestión de la conducción. Luego vendría, ahorita, en este caso, estamos en su etapa de cantante. Sí, y también aquí me llama mucho la atención el coto de poder que tenía Sergio Andrade por parte de Raúl Velasco. Exactamente. Porque Raúl Velasco era su padrino y como él se sintió obnibulado al momento de verlo y tocar el piano, dijo, ese hombre es lo más grande que he encontrado en la vida. Porque imagínate, él había entrevistado a María Félix, había entrevistado a los grandes del cine mexicano que quedaban cuando él se convirtió en este reportero del Heraldo, y había estado con los más grandes que quedaban de la época de oro y los había entrevistado. Y había empezado en el Canal 8, porque también recordemos aquí, voy a hacer un poco de historia, el tigre Azcárraga no lo quería por su físico, a pesar de ser güero y de ojo claro, por chaparro y feo, no lo quiso en el sistema mexicano. Y cero presencia, cero presencia, tenía nada de personalidad, o sea... No. No más. Sí. Cuando lo invitaban los polivoces era divino. Y entonces, Canal 8, o Televisión Independiente de México, lo rescata del anonimato, sabe que es un periodista, porque Raúl Velasco fue a presentar su audición con Emilio, porque ya lo conocía de mucho tiempo, para tener un programa, y le dijo, no, es que tienes la voz horrible y no tienes presencia. Y entonces, Televisión Independiente de México, Team Canal 8, le dice, no, creo que contigo podemos hacer muchas cosas. Y allá empiezan con Domingos Espectaculares, y le da en la cabeza a Televisa, mi querido Aquiles, porque ellos no tenían un programa en ese formato, como después se llamaría siempre en Domingo, cuando se roban a Raúl Velasco. Porque originalmente Raúl Velasco inicia en Domingos Espectaculares, y empieza el boom. Porque aquí decían, es que a partir de que Televisa nace, empezaron los vetos. No. Los vetos empezaron desde Telesistema Mexicano, cuando mucho del elenco se fue al Canal 8, y ahí se fogueó Raúl Velasco, y luego ya, convertido en una primera figura, Emilio Escarraga se tiene que tragar su coraje, ir por él y decirle, aquí está un cheque, ponle lo que tú quieras, pero vente a Televisa, bueno, a Telesistema. A Telesistema. Y ya después, que Telesistema agarra siempre en Domingo, y lo convierte en un programa que competía directamente con Domingos Espectaculares. Pero estaba en el Canal 4, y funcionó, y funcionó tan bien que lo mandaron al 2. Pero miren, esa es otra historia. Raúl Velasco empezó a tener poder, poder, poder. Conocía a todos los sabidos, y por haber, de la década de los finales de los 50, 60, 70. Y ahí es cuando descubre a Sergio Andrade a finales de los 70. Y se impresiona con este hombre, que se la sabía de todas, todas, en cuanto a música. Porque Sergio, Raúl, en una entrevista, dice que nunca había visto a un hombre componer tan rápido. Porque aparte, Sergio, compone de nota. O sea, él, como estudió en el conservatorio, va poniendo las notas, va tocando y va poniendo, va escribiendo. Ahora sí que escribe. Va escribiendo al mismo tiempo. Escribiendo música. Y entonces se queda impactado Raúl Velasco. Y entonces, lo que tú quieras, Sergio, es lo que voy a hacer. Y queramos o no, y que nos disculpe Lucerito, pero fue impuesta. Por supuesto que fue impuesta. Era una niña que estaba representada. Y ella no tiene la culpa, porque también quiero aclarar que ella es una niña que fue llevada por el cauda, la cauda de la fama, su mamá, que a costa de todo quería que fuera estrella. Y luego este hombre que empezó a tener ideas no sanas con una niña de 13 años, que ahorita vamos a llegar ahí. Vamos a llegar a ese punto. Sí, vamos a llegar a ese punto. El caso es que Lucerito se convierte en el estandarte de juguemos a cantar uno. Y después, como Raúl Velasco se dio cuenta del pegue que tuvieron los niños, entonces arma América, esa es tu canción. Y le pide a Sergio Andrade que haga la canción de América, esa es tu canción. ¿Y quién la canta? Pues Lucerito. Lucerito la canta. Y también ya habían hecho como la maniobra de que ella iba a protagonizar Chispita. Ella siempre ha comentado que hizo la audición y que por su dentadura y por su cara y que por su forma de actuar fue llamada, digo, era una niña, era una chiquitita, una chiquitina, y pues entonces estaba ahí ante la historia. Y Sergio, queriéndose comer el pastel más grande, le hizo una canción que aparecería en el disco Los Chiquillos de la TV. La telenovela se llama Chispita y entonces él le hace un tema que se llama Ella es Chispita, cantado por Lucerito. Pensando, Sergio Andrade, que con todo el poder que tenía, iban a aceptarle la canción. Iba a ser el tema, ¿verdad? Iba a ser el tema de la telenovela. Pero, sorpresa, no contaban con la astucia de otro depredador llamado Luis de Llano. El carnalote de las estrellas. Aquí se me hace asqueroso, y perdón que lo diga con esas palabras, porque hace poco me dijeron que era un vulgar por haber dicho tragar. No soy un vulgar. Yo repito la palabra que dijo esa señora, entonces no fue algo mío. Así lo digo tal cual. Hay un video en el cual está Sasha y Lucerito juntas. Y no me imagino a Raúl Velasco viendo a estos dos depredadores con ambas niñas. Porque en ese video aparece Sasha. No sé si has visto este video en donde los timbiriches le preguntan a Lucerito la canción. Y entonces Lucerito dice, es que yo nunca pensé cantarla con ustedes. La canción originalmente la canta Timbiriche. Y en ese programa especial, la canta Lucerito acompañada de los timbiriches. Yo creo que la canción es de Joan Sebastián y Memo Méndez, ¿no? Memo, creo que esa canción de, la que todos conocemos, de Chispita. No, es de Pedro Damián. Pedro Damián y Memo Méndez Yu. Memo Méndez Yu, ah, ok. Porque tenía mal el de la letra, pero Memo, sí, ellos fueron. Sí, fíjate que yo recuerdo haber visto el programa donde salen ellos. En aquel entonces recuerdo haberlos visto a Timbiriche con esta niña, con Lucerito. Ajá, porque fue un cañonazo el tema. Estuvo en los primeros, ahora sí que en los primeros lugares de popularidad. Y lo que hizo fue dimensionar la carrera de Lucerito a todo el mundo. Exacto. Porque llegó en un momento, llegó en un momento exacto. O sea, se estaba gestando todo el movimiento infantil. Y pues fue, o sea, chiquilladas. Bueno, alegras de mediodía con los niños. Llega chiquilladas. Llega, en ese momento, pues venía Menudo, venía Parchís. Llega Timbiriche. Nace esta novela porque, según recuerdo, la novela anterior infantil había sido Mundo de Juguete, ¿no? Con esta Graciela Mauri. Y luego, porque en algún momento decían que la novela esta de Chispita era como un refrito de Mundo de Juguete, pero nada que ver, y es cuando empieza, o sea, empezamos los niños a hacer el objetivo de todas las empresas, con Juguemos a Cantar, con todos esos festivales infantiles que realmente ya vienen dirigidos a nosotros. Exacto. Y a Lucero. La información, mi querido Aquiles, de una vez, para no errarle. La autoría de Chispita es del señor Chapoy, o sea, de Álvaro Dávila. Álvaro Dávila, ok. Con Memo Méndez Yu. Con Memo, ¿verdad? Ellos son los estupores de Chispita. Sí, 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 ok, ok. Ahí volvemos a ver esa mezcla. Esto de que la canción no le fue aceptada a Sergio Andrade fue el primer revés en todo lo que había pedido y todos se lo habían dado. Y entonces se dieron cuenta quién tiene más poder, si el carnal de las estrellas o Sergio Andrade. Y era obvio que tiene más poder todavía el carnal de las estrellas, que no es más que Luis de Llano. Y Depredador también, haciendo de las suyas, con otra niña, mientras que Sergio Andrade por acá hacía lo suyo con eso. Y entonces, después de que empieza el run-run de que Lucerito también, aparte de haber sido la portavoz de Juguemos a Cantar, se iba a convertir en el estandarte de América Esa es tu canción. Así es. Porque hay que saber, querido público, que esas eliminatorias también se hicieron aquí en los foros de Televisa San Ángel. Mucha gente pensó, mi querido Aquiles, entre ellos yo cuando era niño, que lo habían hecho en Los Ángeles. No sé por qué. Porque como llegaban de otras naciones, dije, yo creo que lo hicieron en Los Ángeles o en algún otro país. Pero después, con el tiempo, me di cuenta de que no, lo hicieron todos los niños, vinieron aquí a México a concursar América Esa es tu canción. Y yo lo puse en ese momento, en ese como contexto, porque quien lo manejaba era Univision. Exacto, ándale. Y eso es lo que me llamó la canción. Exacto, que ya fue más por el lado de Univision que de Televisa, ¿no? Y al final, bueno, pues era la misma gata, más que revolcada, pero sí, 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 yo también me acuerdo. Ahorita te iba a preguntar si andaba mal esa cuestión de que era por Univision. Sí, y aquí ustedes se podrían dar cuenta que este es el disco que le produce Sergio Andrade a Lucerito, a Chuchito, a Ginny y a Pituca y a Petaca. Aquí me llama la atención una canción que canta Ginny, que parece de chiste, pero es de un descuartizador, que causa terror por toda la historia. No me acuerdo si tú lo platiqué contigo, lo platiqué con alguno de los compañeros, y que causaba demasiado morbo, porque ellos pensaban que espantaba. Porque la canción es de Sergio Andrade y la canta Ginny. Y luego vino una canción que se llama Niña, que supuestamente Sergio dedica a Lucerito, pero la canta Chuchito. La canta Chuchito, sí. Porque ahí este hombre tenía 29 años con una mentalidad de 13, que era Sergio Andrade. Se quería poner a la altura de todos estos chamacos. Y Lucerito incluye este tema que se llama ya Chispita como premio de consolación, porque ya la canción no salió. De hecho, cuando se estrena el primer disco como solista o primer álbum completo de Lucerito, ella Chispita no viene, no viene en ese disco. No, no la incluyen, ¿verdad? No, no la incluyen. Nunca la incluyeron, exactamente. Pues bien, les voy a mostrar el sencillo, el primer sencillo del disco, porque ahorita vamos a hablar de la portada y la ropa de Lucerito. Ahí está. Ustedes pueden ver, es él, ese tema que habla de, platica de cosas y habla de cosas que nunca imaginé. La canción está muy fuerte, la letra. Mucho. Y es como si el mismo Sergio Andrade fuera él y Lucerito se la estuviera cantando. Porque vienen dos temas muy fuertes. Una que es Te Prometo y él. ¿Te acuerdas, mi querido? No, cómo no. Fíjate que yo siempre he creído y sostengo, lo sostengo totalmente eso, que este cuate ya en algún punto empieza a manejar la, la, el famoso, este, programación neurolingüística en, en las, en las canciones. Y yo veo que, por ejemplo, esa, esa canción él es así como de repítelo, repítelo para que tu inconsciente se le quede grabado que yo soy el bueno y que, y que yo este, debes de, debes de enamorarte de mí. Porque si es una canción muy fuerte, demasiado, que yo a la fecha, lo puedo entender en, en esa época. Porque como te comentaba, está, en algún momento que hicimos lo del rock en tu idioma, yo, yo, yo comentaba que, que nuestra generación, pues fue la última generación de la inocencia. Y entonces, veníamos de escuchar canciones de, 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 de Rocio Durcal, de, de Rocio Jurado, de Vicente Fernández, Juan Gabriel, gente mayor a nosotros. No teníamos realmente un, un artista de nuestra edad, porque los que nos cantaban era Chespirito, o era Cepillín, o era Burbujas, o, bueno, Burbujas vino después, pero, este, todos ellos eran más grandes. Y las canciones, pues eran canciones de, 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 de autores, señores, que se sentían, se ponían a escribir, pero, pues al final eran señores, este, y era para un público adulto. Y hay canciones que, ok, las puedo entender en algún punto que ellos como, como, eh, productores no tenían de quién agarrarse, a lo mejor no tenían quién les pudiera componer una canción muy rápido, y agarraban lo que había o lo que tenían ahí a la mano. Pero, me llama mucho la atención eso, o sea, esa canción definitivamente sí se ve que está hecha para que la persona, así como dicen tú, si tú todo el día te repites que no sirves para algo, te lo llegas a creer. Y yo siento que esa canción en particular sí es de estar repitiendo constantemente en su cabeza para tener ese objetivo de, en este caso, de que ella se enamorara de, de este depredador, ¿verdad? O sea, y lo que yo siempre he dicho, yo no puedo entender esa foto, que no, que no esboza una sonrisa, que no la ves como una niña, la quieren ver como una persona ya mayor, y el, el, el hecho no de, no, no sexualizarla, no sé cómo se podría decir, pero esa... La palabra de hoy, mi querido Aquiles, y creo que era perfecta, es cosificar, porque ahorita se enseña la, la contraportada... Exactamente, pero, exacto, y verlo eso, digo, yo no entiendo cómo en la actualidad hay programas tan aberrantes como Pequeños Gigantes, donde hay una niña que sale a cantar hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, o sea, ¿qué? Perdón, ¿qué? O sea, no puedes pasarla a cantar, y lo podemos ver, ¿eh? O sea, porque si lo, si, si nos centramos en este año, este, que es 82, más o menos, este, ya Timbirichi ya tenía sus canciones, unas canciones que hablaban de otras cosas, y el amor era hasta ojos de miel, u otros que te están poniendo parchís, que te sacaba otras canciones, dirigidas de amor, se notaba que era un amor infantil, pero de fin, y hasta las portadas, los ves a ellos sonriendo, porque eran niños, y esta, esta portada a mí, siempre me, este la otra, la, 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 la del, la del disco, ya con las 10 canciones, porque este es el sencillo, siempre me llamó la atención eso, que ella no, no, no sonreía, era como más sensual que la estaban poniendo esa, esa cosificación que están haciendo, asquerosa y horrenda, que me imagino, lo, lo ha de haber propuesto, este, este fulano, pero ¿cómo es posible que lo hayan aceptado los papás? O sea, no lo puedo entender, no lo puedo entender. El, el punto malo es para doña Lucero León, que se escandalizó después de la relación que tuvieron, pero no se escandalizó para esas fotografías. Bien, antes de continuar, hay un chico que se llama Julio Zaratebos, que dice que antes de América, esa es tu canción, fue Canta Niño Canta, sí, y de ahí, eh, saldría el representante de México para dicho festival, que creo que fueron, eh, Ivonne e Ivette, con el tema A Manejar, sí, de hecho la canción fue A Manejar, pero fueron Son Ivette y Monique, las hermanas que concursaron en el primer festival con la de, eh, el de Rock and Roll, como, eh, creo que, ¿cómo me acuerdo cómo va la canción? Ah, no, chubo, fiesta en mi casa. Esas niñas son las que cantaron A Manejar, que es un tema espantoso, y esa fue, esa fue la que representó a México en América es tu canción. Así es, mi querido Julio, pero estábamos hablando más de Lucerito que de todo lo que ocurrió. Ya haríamos un programa especial dedicado a Juguemos a Cantar. Y luego ya nos dice que América es tu canción se hizo en el estudio Paco Malgesto, de Televisa Chapultepec, y él estuvo ahí. Muchas gracias, mi querido Julio, por, por sacarnos de, de la, del error de que había sido en Televisa San Ángel. Pues bien, les voy a mostrar la portada de, del disco. Este, esta ropa, que es la misma que utilizaron en la película Gloria, y que no tenía el tiempo, el tiempo no nos ayudaba, porque esto es de 1982, y ellos están situados en 1990, cuando Gloria Trevi va por primera vez, a Televisa, dentro de la película. Desde ahí ya se veía chafita todo lo que ocurría. Este es el disco, mi querido Aquiles. Ándale, exacto, sí, cómo no, digo, y peor tantito, esa foto está peor aún, porque ni un, no, 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 no. Hay otra fotografía, mi querido, que no la quise bajar, en donde el cierre de Lucerito llega, lo bajaron más hasta acá. Había escuchado eso y nunca, no, 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 no la he visto, pero qué, qué, qué asquerosidad, de verdad, que, no, no, no. Y luego, hace un topless en la contraportada, mira. Sí, caray, no, 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 no. Entonces, tenía ahí esta niña, 12, 13 años. O sea, no manches. Y entonces, este, la canción dice, él es diferente a todos, no sé por qué, él sabe mis gustos, mis modos, sabe qué hacer, él habla de cosas y platica de cosas que nunca imaginé. Así es. Él pasa de pronto y me deja sin respirar, él como un reflejo dorado en un cristal, él llama en la tarde y no sé cómo hablarle, no sé cómo hacer. Y luego ya viene el coro, no, él, 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 pero habla de un nombre o de una persona mayor que le está diciendo a la menor cosas que nunca había imaginado. ¿Cómo ves, mi querido? No, no, reprobable y te digo, son esos mensajes de programación neurolingüística que le metía este chavo, pues, este cuate que no, no sé, o sea, digo, creo que en alguien debió caber la cordura y en él cupo la locura, ¿no? Porque qué, 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 qué asquerosidad, o sea, no, 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 no lo puedo entender, me lo pongan como me lo pongan, o sea, él era el adulto. Entonces, el, 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 el sentirse atraído hacia, hacia esta artista, no, no, no lo entiendo, o sea, de verdad, se me hace totalmente inaceptable, inaceptable y, y totalmente reprobable por donde lo vean, por donde lo pongan, que la, que si la niña la, lo, lo busca muy mal, fíjate, pero es algo que, que es muy triste, te voy a platicar, el otro día veía una, una película, no me acuerdo cómo se llama la película, pero sale Alma Delfina, ¿te acuerdas de Alma Delfina? La babi de, de, de cachún, cachún, rara, y sale ella, y sale el flaco Guzmán, en paz descanse, y es, ella en, supuestamente en la película la ponen que tiene 14 años, porque ella lo dice, y ella buscaba al flaco, y entonces hay un encuentro que tienen ahí, donde ella, pues, le dice que, que, que quiere con él, ¿no? De esas películas de, 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 de ese momento, y ella hace un topless, precisamente ella se quita y, 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 y refleja todo, toda la cintura para arriba, y lo convence al final, él al principio no quería, y no, pues que tengo 14 años, que poco no te gusto, y que ya soy mayor, porque bueno, ahí la cuestión esta de, de, de querer sentirse mayor, pero te mandaban ese tipo de mensajes, o sea, era una película, me queda muy claro, es una película de lo que no tienes acceso a todo mundo, pero sí la mayoría, y a los que sí tenías acceso, que somos los, bueno, en aquel momento nosotros no, pero los adultos de ese momento reciben ese mensaje y, 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 y lo, y lo, lo que ahora llaman que era algo tan normalizado, eh, se convierte en una cuestión tan, tan asquerosa, o sea, de verdad, es que no, yo no puedo entender cómo, cómo puedes voltear a ver a una persona de 12, 13 años, con esos ojos, o sea, con esa maldad, con esa, con ese morbo, no lo, no lo entiendo, no lo entiendo. Es espantoso, y peor aún, y aquí también, no, no, eh, a veces tratamos de quitarle un porcentaje de responsabilidad a los padres, cuando los padres sí somos responsables de nuestros hijos a los 18 años, entonces, mamá Lucero, como, ya me imagino las pláticas, igual, mi mente loca, eh, no sé si recuerdas que a finales de los 70s, hay una película en donde Brooke Shields es una niña prostituta. Ah, sí, cómo no, cómo no. Y entonces, siempre así hicieron como mucho énfasis en, eh, los medios de que Lucerito era nuestra Brooke Shields mexicana. Sí, sí. Ya me imagino, ya me, ya me imagino a Sergio Andrade metiendo en su mente enferma y retorcida, que podría ser, y diciéndole a la mamá, pues vamos a, a que salga así en las fotografías, y que salga de una forma, y que salga de otra. La mamá, ¿cómo aceptó esta contraportada primero? ¿No? Así es. Bueno, antes de avanzar, les voy a leer lo que dice Lucerito en esta entrevista que dio en junio del 83. Dice, participó en varios LPs como invitado especial, y en el segundo volumen de Juguemos a Cantar, y en un disco de Navidad y otro de Chiquilladas. Cuando se acercaba el fin del 82, Raúl Velasco la seleccionó para que interpretara el tema del festival América Es Tu Canción. No creo que él la haya seleccionado, más bien Sergio Andrade la impuso, y de simultáneamente salió su primer LP, del cual fue lanzado el primer sencillo que se llama Él, que para buena suerte de esta encantadora niña, se ha colocado como uno de los más escuchados en esta temporada. Estoy hablándote de finales del 82, principios del 83. Otra cosa muy importante de la carrera de Lucerito es su participación en la película La Chispita, que es una de las más vistas en la actualidad. Para poder intervenir como protagonista de esta serie, tuvo que dejar el programa Chiquilladas desde diciembre del año pasado. Fue en ese entonces cuando Televisa la seleccionó como la estrella de la teleserie, y aunque con todo el dolor de su corazón era necesario que dejara aquel programa, pues tenía que firmar como exclusiva de la divertida telenovela. Y ahora quiero ponerles del recuerdo este debut de Chiquilladas. Ahí lo puedes ver. Ahorita no traigo la fecha porque ahorita lo encontré de otro programa que hice en otro canal. Y ahí está el debut de Chiquilladas. Está Ginny Hawkman, Uzi Velasco, Carlos Espejel, El Mago Rodi, Chuchito y Lucero. Y Lucero. Producción, Humberto Navarro y dirección general, César González, El Pollo. El Pollo. Sí. Entonces esto sucede en el 82. Pero si nos damos cuenta, entonces Lucerito estuvo desde el 81 hasta el 82 en Alegrías, y luego ya empezó Chiquilladas. Dejé quitar esta fotografía y ahora voy a leer lo que dice de él, porque el periodista le pregunta. Y si tanto le canta a él, es lógico que le preguntemos quién es este afortunado, a lo cual responde un poco ruborizada. Y Lucero dice, Es que él no existe en la vida real. La verdad es que no tengo tiempo para tener un novio. Pienso dedicarme un poco más a mi carrera. Tengo mucho que estudiar. Prefiero esperarme todo el tiempo que sea necesario hasta que sienta que mi carrera es más fuerte. Todos son muy buenos amigos míos, como Lorenzo Antonio, Luis Miguel, los chicos de menudo, pero con nadie he tenido un noviazgo ni pienso tenerlo. Me gustaría cantarle a él, pero en la imaginación. Es como un personaje de mis sueños que posiblemente llegará dentro de algunos años. Y claro, era una niña de 13 años, o sea, era obvio que ella pensara estas cosas. Bueno, regresando con el disco, mi querido Aquiles, viene otra canción de letra muy fuerte que se llama Te Prometo. Te Prometo. Y la letra dice, Te prometo que seré yo para ti, ser la amiga compañera de verdad. Te prometo estar contigo, te prometo compartir la alegría, la tristeza por igual. Te prometo, que podrás confiar en mí, platicarme de tus cosas y saber. Y si tienes un problema que es muy grande para ti, yo estaré a tu lado y te ayudaré. Y luego ella le promete primaveras de color y todas estas cosas, ¿no? Que a mí, digo, si escuchamos las otras canciones, son como muy del estilo Bobas de niños, como secundaria, que buen cotorreo, parece toreo la clase de inglés, ¿no? O la de Amáralo, Amáralo, o los Reyes Magos, o Viernes, que también es de Sergio Andrade, y dice, Viernes, gracias a Dios, es Viernes. ¿Te acuerdas? Hola, amigos del espacio, ¿no? Hola, amigos del espacio. Esa rola también así medio futurista y medio interesante. Pero fíjate que esa de Amáralo, te digo, yo la escuchaba y me llamó la atención la parte esa de Amáralo, que también dice que si has tenido un sueño que quieras lograr, importante para ti, y de pronto un día lo hace realidad. Pero no dicen, lo haces realidad, lo hace realidad. ¿Quién lo hace realidad? Hablando como de que hacer a la persona, ¿no? Y te quieres sentir feliz, se refiere a una persona, amárralo, y lo vemos, o sea, ¿cuál era el sueño de ella? Ser artista, ser famosa, ¿no? Y de repente empieza en un programa de conductora, y luego de repente le graban su disco, y luego de repente, y te digo de repente, porque bueno, no fue así, pero ahí va, y luego la vuelven actriz. Entonces, y te hace, y lo hace realidad, la persona, amárralo. Y luego de esas, digo, exactamente, nomás son cuatro canciones realmente infantiles, por llamarla, de alguna forma, otras traen eso, y luego, ahorita que vemos todos esos mensajes que traía tan plagados en su cabeza, de este cuate, ¿no? Tan enfermo, y sobre todo con ella. Él, por mil estupideces, se hizo ideas que no iban, porque aparte, pues sí pasaron mucho tiempo. Doña Luceo siempre dijo, imposible, mi hija nunca pasó tiempo a solas con él, y era imposible que sucediera. O sea, Lucero le da una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, en donde ella habla, y dice que a ella no la metan en esta porquería y en esta basura, pero confiesa que Sergio Andrade era un hombre que empezaba a manipular, y que ponía a los hijos en contra de los padres. Y que, gracias a una llamada, de la cual su hermano escuchó, ella se podría decir que escapó o se liberó. Es el punto de quiebre, la famosa llamada, ¿no? Es el punto de quiebre, todavía no llegamos ahí. Oye, pero fíjate, por ejemplo, en esa canción que me dices, que dices, te prometo, pues es como luego lo que le escribían las muchachas de Karina, esta, bueno, todas las del famoso, este grupo, secta, Trevi Andrade, ¿no? O sea, que lo veamos en el capítulo anterior, donde él se siente que todo mundo lo ha traicionado y que él quiere tener un amor muy bonito. Como que a él le gustaba mucho esa onda de que las personas lo protejan y lo quieran y le prometan. No sé si esa canción se las ponía todas las noches a las muchachas porque se les quedara grabado en la cabeza, ¿no? Creo que sí, es bien interesante lo que comentas porque todo va conectado. Y Lucero, este, nunca va a hablar Lucero acerca de, yo tuve una relación con él, porque nunca lo va a decir. Y lo entendemos perfectamente porque era una niña, fue manipulada por este depredador y el respeto, porque si ella no lo quiere decir, no tiene por qué decirlo. Así es. Y Radio Pasillo decía en esa época que ella tenía ya conflictillos con la mamá. Y estamos hablando del 83-84 porque también recordemos que Sergio Andrade se convierte en el pupilo de Raúl Velasco y empieza con toda la orquestación para el Festival Oti 83-84. Y del disco siguiente que le produjo a Lucero, que es con tan pocos años, que es este, que también tiene una letra muy fuerte que ahorita la vamos a desmenuzar. La impone nuevamente y mucha gente dice que esa canción no es de Lucero por la estructura musical que se llama Música. Ah, la música, sí. Música en mi corazón. Tampoco entiendo por qué no hay un video. Debe de haber un video porque hay temas de ese mismo año de la Oti y están ahí. Como por ejemplo, Tiempos Mejores, que ahorita también voy a hablar de ella porque Tiempos Mejores, Sergio Andrade la escribió cuando tenía 14 años. Pero ahorita te voy a platicar de Tiempos Mejores. Bueno, el caso es que Lucero, después del éxito del primer disco, con él, con Te Prometo, con Secundaria, con Viernes y con América Esa es tu canción, vendió muy bien. Y del disco de Juguemos a Cantar, pues vendió más todavía. Porque venían Lorenzo Antonio, Juanito Faría, Las Vicuñitas, Lolita Cortés, Bianca y Maleza y todos estos niños, ¿no? Entonces ya tenía un gran nombre, Lucerito, y entonces Sergio Andrade decide hacer su segundo disco, se podría decir, Solista. Y el disco se llama Con Tan Pocos Años y el primer sencillo se llama Con Tan Pocos Años. Ahora sí, te escuchamos de la letra, mi querido. No, hombre, es, digo, ahí donde de plano este cuate ya, dentro de toda su locura, soltó todo y se lo permitieron. Digo, ahí donde no entiendo, no entiendo todo ese contexto que hay de la confabulación de todo. Porque todo se confabuló para eso, porque no puedo, te digo, si lo vemos fríamente, hay otra canción que se pudiera parecer, que sería la de Mírame, de Timbiriche. Pero esa parece tres años después, cuando ellos ya tenían 16, 17 años y ya era, a lo mejor la sentías como que se la cantaba a un chavo un poco más grande, pero no, no que te doblara la edad y sobre todo de 13 a 29 años, o sea, es lo que no, no me cabe en la cabeza esa, esa, esa letra donde aparte tiene todo el método Andrade, que es la única, que es muy distinta en general. Tiene el método Andrade, que es voz a capela, en esas partes, y luego tiene por ahí unos coros, este, bueno, sí, ahí los traen, no, no hay nada que trae los coros de hombre ahí, pero regresa mucho, mucha orquestación y se pierden las guitarras eléctricas que tienen toda, todo lo demás en el disco. Pero la canción es totalmente lo que él quisiera que ella le dijera. Sí, pero esa declaración de amor que él soñó. La voz de Sergio Andrade está en la canción, que es todavía más terrorífico. Sí, ¿verdad? Sí, él lleva la de... Sí, ándale, exacto. La de Sergio Andrade es terrible, la letra, por supuesto, que ya mucha gente la ha escuchado. De espanto eso, de espanto totalmente. Yo quería hacer de ti un amor muy especial y poderte hacer feliz, luego juntos caminar, caminar en línea recta rumbo a la felicidad, ser la chica más perfecta para ti y nadie más, para ti y nadie más. Y luego dice, pero con tan pocos años, ¿qué podías esperar? Hay momentos que no sé cómo debo de actuar. Dice, con tan pocos años me equivoco sin querer y me porto como niña cuando quiero ser mujer. Oye, Lucerito, tenías 13, 14, o sea... Exacto. No inventes. Entonces aquí lo más fuerte del asunto es que se normalizó y tanto porque la gente pensaba que estaba dedicada a otra persona de la misma edad que Lucerito. Pero fíjate, es que no suena lógico eso porque cuando dice, es que esa es la palabra clave, o sea, que me porto como niña cuando quiero ser mujer. Esa es una palabra súper clave en eso, que digo, al paso del tiempo, eso es lo que yo no puedo entender, cómo su padrino luego después sale y da unas declaraciones. No, si yo lo veía con niñas, pero se me hacía medio raro, pues hubieras hecho algo, hubieran hecho algo, o sea, ¿por qué nadie hizo nada? Es que vimos, porque se nota que todo estaba muy normalizado y yo me imagino que si iban a levantar esa cloaca iban a salir, no solamente él, iba a salir muchísimos muy raspados en esa, ¿cómo se llama? Levantadita y el señalamiento y si lo hubieran llevado o hubieran hecho algo mayor, si hubiera levantado una polvareda enorme y tremenda, no sé solamente en esa empresa, pero estuvo muy mal. Y que lo permitieran, y como dices, que lo normalizaran, que nadie hiciera una acusación y que nadie realmente hiciera algo al ver realmente lo que veía, ¿no? Porque como dices, no solamente estaba eso, por ahí también andaba el carnal de las estrellas, entonces esa normalización estaba muy mal. Y me queda, digo, porque yo lo veo con rolas como ojos de miel, si sientes que va, no sé, si el cuate la compuso para una persona de su edad, entonces se ve que lo estás componiendo para otra chava, para algo, se la cantaba Benny a Sasha y Sasha a Benny, ahí se veían muy bonitos, perfecto. Otras de Parchís, que se la cantaba Yolanda y Tino y ahí andaba, perfecto, se veían bien, no había un problema. Pero esto es cuando dice, me comporto como niña cuando quiero ser mujer, pues sí, y como dices, tiene 13 años. Y nadie tuvo el valor de voltear y decir, espérame, alto, alto, lo veo, como te digo, él les había dado un programa de televisión de conductora, un programa de televisión de conductora y luego la cantada y una novela, pero si hubieran dicho, oye, espérame, porque el costo estaba siendo muy alto. Y luego hay otra canción de ese mismo disco que se llama Si me vas a hacer sufrir, si las escuchas, te darás cuenta que, y miren, se supone que el concepto fue por una película de la cual Lucero era fan y todo fue con Lutardo y con mallas y calentadores. Los calentadores. Ahí está, si me vas a hacer sufrir éxito de Lucerito. Y pues notitas musicales, ni tarde ni perezosa, con tanto el éxito, le dan su primera portada el 15 de junio del 84. Mira, ahí está. Ahí está Lucerito. Y si se dan cuenta, es el mismo corte de cabello que utilizaron en la bioserie de Gloria Tevi para Alicia. Sí, cierto. El mismo corte de cabello de Lucerito. Y el disco es una oda al amor y el desamor entre un hombre de 30 años con mentalidad de 14, con una niña que tenía 14, cantando canciones. Cuando me comporto como niña, cuando quiero ser mujer. Ese año, año 84, en el cual pues están concursando, recordemos que con tan pocos años, es una canción que estaba en el hit, le dieron primer lugar de popularidad. Y por su parte, música, había entrado al Festival Oti. No pasó de su eliminatoria, ahí se quedó. Ojalá y algún día podamos verla. Televisa la tiene. Porque me encanta la orquestación que le hicieron a Lucero. La recuerdo como si la hubiera visto ayer. Una Lucero completamente diferente. Haciendo alarde, cantando en vivo, con una orquesta, al público, y Sergio Andrade dirigiendo. Igual, y no lo van a poner ni en ningún momento de la historia de la vida, pero sería interesante verla. Y en este mismo año, pues gana Yuri, con la canción de Tiempos Mejores, pero también Guadalupe Casillas, la primera esposa de Sergio Andrade, concursa en este mismo festival Oti. ¿Con canción de Sergio también? ¿Qué? No. ¿Con canción de Sergio? Ellos ya no tenían nada que ver. Ya no estaban. No. Ok. La canción es de Carlos Vargas, un amigo muy cercano de Sergio Andrade. De Sergio. Sí, 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 sí. Y aquí ahora te les voy a leer lo que él habla acerca de la canción de Tiempos Mejores, que dice que él la compuso cuando tenía 14 años. Y dice que él, curiosamente, a él no le importan las ganancias. En esta entrevista que le da Marta Carrillo en 1984. Y dice, yo traía la idea desde pequeño. Mis padres, como buenos veracruzanos, eran muy musicales. Oían desde la pollera colorada hasta una sinfonía. Así me fui inclinando más por lo popular. Además, siempre me gustó el rock, el jazz y la música de los Beatles. Estoy convencido que si quieren vivir el presente, debes hacer actualizaciones. No sé si les había platicado aquí, en algún momento, que yo las preguntas que le hice por Facebook a Sergio Andrade fueron a partir de los Beatles. O sea, yo le hice una pregunta, nunca pensé que me fuera a contestar. Y me contestó, pero yo le hice la pregunta a partir de los Beatles. Y sí, efectivamente, él siempre fue fan, fan de este grupo. Ok. El caso es que, dice, una afirmación llena de desilusión y tristeza, ¿no crees? Le pregunta Marta Carrillo a Sergio Andrade. Sin embargo, Sergio Andrade, compositor de Suavemente, Tierno y con tan pocos años, la ha vivido en carne propia. Pero antes de saber qué lo llevó a pensar así, conozcamos un poco más acerca de él. Es que está muy larga y está muy padre toda la entrevista, porque Marta Carrillo en aquella época hacía buenas entrevistas. Ya después no sé qué le pasó, pero ahora sí que se fue descomponiendo. Y pues nos vamos a la parte que él, dentro de su mente diabólica, le cuenta a Claudia Dicasa, mi querido Aquiles. Ah, sí, esa parte está... Ah, sí, 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 sí. Vamos, va, sí, sí. No, está horrenda eso. Eso sí está terrible lo que cuenta este hombre. Ella era la curiosa, acelerada y evidentemente enamorada de mí. O sea, 14 años tenía los cero y estaba enamorada de este 30 años. Yo, tratando una y mil veces de evitarlo, no deseaba que toda aquella efervescencia de su adolescencia fuera patente a los demás. Algo debí intuir en mi interior. Pese a lo que me encantaba esa jovencita, sin ser yo un viejo, le doblaba la edad. Contaba con un inconveniente que nos separaba. En su familia solo eran aceptados en plan profesional. O sea, su familia de lucerito, mamá, lucero, nada más lo aceptaban como en plano profesional. Ese era el único inconveniente. Ajá. Trabajaba a su sombra para su total lucimiento en los escenarios. Era una estrella de firmamento del espectáculo. Confieso sin pena haber sido inmensamente feliz el día en que ella buscó el primer acercamiento formal definitivo. Fue su decisión. Lo juro por Dios, por la memoria de mi abuela muerta. No olvido aún aquel día en el campo, en completa armonía familiar con los suyos, en un escenario extraño para tal hallazgo, que derivó en el inicio de algo serio, profundo e importante entre nosotros. Fue así que cualquier ensayo era aprovechado para besarnos, jurarnos amor eterno, y sin pensarlo, nos hicimos cómplices de este secreto. Aunque supe de la existencia de dos novios anteriormente, jamás pregunté hasta qué punto había llegado con ellos. O sea, perdido el depredador. ¡Oh, no, qué verdadero! Para mí era infinitamente más importante la manera en cómo iba a mostrarse conmigo. Y no requeríamos de otro lenguaje que no fuera un apretón de manos o una mirada furtiva. Cualquier pretexto era bueno para acercarnos, para quedarnos solos, mientras veíamos televisión en su casa. O sea, él entraba a su casa y veía televisión y mamá Lucero lo permitía. Porque claro, como era el representante y era un señor grande, no podía ver como algo malo, ¿no? En teoría así debió haber sido. Él nomás tenía que haber visto por negocio, no por otra cosa. Pues sí, lo veían televisión luego de una larga jornada de trabajo. Sin ser iluso, pretencioso, y aún considerando el brillo de encanto que el tiempo da a este tipo de encuentros, creo decir la verdad, y sé que muchos de los que nos rodean se percataron de ello. Testigos hay, ahora mudos por supuesto, que saben de sus continuas llamadas telefónicas a mi casa, a mi oficina y a mi carro. Solía atiborrarme de regalos y de detalles. O sea, Lucerito era la que lo buscaba. Regresamos al punto en que él no hacía nada, ellas lo buscaban a él y él se dejaba querer, ¿no? Lo que pensábamos en el capítulo anterior, que ellas daban el primer paso siempre. Sí, siempre era como... Siempre encontramos tiempo y el momento propicio para vernos a solas. Por supuesto, fuera del ojo vigilante de su mamá. Cuando venían las giras, el trabajo en el extranjero, en esta profesión cualquier pretexto es bueno. El nuestro, el más recurrente, era salir a comprar algo de comer en los descansos. Lo nuestro había llegado al clímax, solo faltaba el desenlace y éste inevitablemente llegó de manera trágica, a partir de una llamada telefónica que nos comprometía. Y alguien escuchó, o sea, el hermano. El hermano. Fue entonces que nuestra sonrisa en los labios quedó congelada. La broma y nuestra acostumbrada moeca de felicidad, nuestro mundo se derrumbó. Y salí intempestivamente de su vida. Desaparecí deseando verla, aunque fuera por un segundo. La adoraba. Habría huido con ella hasta el fin del mundo. Yo con mi agonía, soportando las calumnias de su madre, vertidas en mi contra ante el personaje de televisión que me apoyó en mis inicios, o sea, Raúl Velasco. Sí, así es. Y por quien el escándalo no creció. Y pues, actuando con cordura, así lo vi yo, la invitó a reflexionar sobre la crítica situación. Y este hombre le dijo, ¿Quieres un escándalo? ¿Pretendes convertirlo en héroe cuando la gente y los hombres se enteren de con quién anduvo? Pues bien, ese héroe tuvo que irse a trabajar al extranjero, siempre pensando en ella, siempre amándola, siempre esperándola, y siempre esperando una aproximación que nunca llegó. Porque es cuando entra el novio de mamá Lucero, porque ella está preparada de este Félix, se llama junto con Jorge Vargas, y le dan una paliza que dice que sucedió en las instalaciones de la disquera, encañonando a Sergio con una pistola, exhibiéndolo ante los ejecutivos de la disquera, a fin de hacer constatar la disolución del contrato profesional que lo vinculaba a la carrera de Lucero. Todo un suceso verlo salir blanco como el papel, desencajado al escuchar sentenciar al pariente. Te acercas a mí, ya le pone ahí, sobrina, a menos de 50 metros de distancia, y te mato. Lo que trascendió únicamente en el ámbito en el que solía moverse Sergio Andrade, llegando a oídos de algunos periodistas como Ignacio Carlock, quien fuera insultado por la mamá de la cantante por la estrecha amistad que los unía con el productor. Pocos se enteraron de los detalles, no se habló fuerte ni publicaciones de las razones que encerraban este follón. Todo por debajo del agua. Si acaso la llamada telefónica de la mamá de Lucero echa a los parientes de otras artistas, advirtiéndose de los defectos del representante de su hija. Aún así, puede decirse que en esa época, que fue 83 o 84, Sergio Andrade todavía no era catalogado como el ser despreciable, maquiavélico y depredador. Oye, ¿cómo no vas a ser depredador con una niña de 14? A ver, dime. Pero es que, te digo, luego lo primero que pones es eso, el único defecto, el único inconveniente. No, el inconveniente es de que tú eres mayor que ella y es una niña. Y luego me llama la atención eso, que dice que el primer situación ya formal es en un día de campo con la familia de ella. No me checa eso, de verdad no me checa. Que esté adentro de su casa viendo la televisión, tampoco me checa porque son negocios, carnal. O sea, tú eres el representante, simplemente vienes, me dices qué papel va a hacer, te vas a llevar tu comisión y Dios que te bendiga, carnal. Pero estar ahí a un lado de ella y que salen y nos vemos a solas y en momentos, o sea, cual vil escolapio, que no lo era, era un fulano ya verijón de 29 años. Ajá. No, no me salgas, o sea, no me puedes venir a decir esas hartas estupideces. El caso es, mi querido Aquiles, que sí se da, sí se da que el representante pase esa línea y se convierta en el mejor amigo de la familia, que ya no sale de la casa. No voy a decir el nombre de un amigo que es artista, ya grande, no es menor de edad, pero su representante mujer le lavaba los calzones, le hacía de comer, le limpiaba la recámara y era su representante. Entonces, a lo que voy, mi querido Aquiles, si de pronto se dieron cuenta de que Sergio Andrade estaba considerado el rey Midas, entonces la familia o Gaza León no quería soltarlo. No, todas las comodidades para que este individuo depredador y asqueroso pudiera estar encantado en la casa. Porque por supuesto que entraba, o sea, se iba a los a los picanique, como diría el Cantinflas, o sea, ¿cómo podía andar con ellos? Dime tú. Sí, exacto. Digo, esa parte de que él tenía la famosa zanahoria o el cubito de azúcar, me queda muy claro, me queda muy claro que ahí, como reza el dicho, la ocasión hizo al ladrón, pero es que te digo, el precio fue muy alto. El precio fue muy alto. O sea, porque le estás dando prácticamente carta abierta para que hiciera y deshiciera como él quiso a una a una artista infantil. O sea, no, no, pero digo, insisto, él debió haber tenido cordura y lo que tuvo fue locura, una locura, porque por más que ella se le, le mandara regalitos y por más, la historia esa, porque el tipo es un ególatra narcisista, se ve por donde lo veas, por donde le busques. No, es que yo no, ella quería, pues sí, cabrón, hijo, pero tú eres el adulto, tú eres el que debes de verla como una sobrina, la debes de verla como una hija, una persona que es una persona inocente, que no tiene maldad, aunque la tuviera, tú no tienes por qué ser parte ni alimentar eso, tú al contrario, tú debes ser un guía para decirle, a ver, mi re, estamos mal, estás confundida y esto, esto no debe de ser de esta manera, pero, pero fíjate, mi querido Aquiles, Gloria Trevi, no tengo palabras, Gloria Trevi dentro, dentro de su Trevi ficción, comenta de que, era muy, este, educado, y entró a la casa de mamá Lucia, de mamá Gloria, y hacía su desmadre, ahora imagínate, mamá Gloria, hija, hija Gloria, mamá Lucero, hija Lucero, mamá Raquenel, hija Raquenel, como raro, sí, está muy extraño, pero el caso es que antes de concluir con eso para que tú me sigas comentando, a lo que quiero llegar es que él hacía todo lo posible porque el entorno de su víctima encajara, le dieron la confianza, exacto, sí, es lo que dice, o sea, los principales situaciones de así lo que para el depredador pues surge dentro de las familias, él se ganaba la confianza, claro, como te digo, él tenía la zanahoria doradita, ¿no? Él, mira, ahí está el programa, como yo escuchaba, escuchaba un cuate que trabajó para él y decía que sí les grababan los discos, ¿no? O sea, sí les cumplía, que los sacara es otra cuestión, pero sí los metía, entonces realmente veían que sí había un resultado y acá era, volvemos, le dio programas de televisión, le dio discos, le dio fama, lo que estaban buscando, no es justificación y no es nada, o sea, el vato le estaba dando y se estaba ganando esa confianza, en ese famoso disco de, 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 de con los, eh, con los años, con los años, que es que lo común con los años que me quedan, no, con los años, hay dos canciones, fíjate, la canción que se llama Te quiero porque sí, y hay una frase que me dejó helado que dice, porque hasta mi mamá que tanto me regaña, si tuviera mi edad, se enamoraría de ti. Para que veas nada más. O sea, no, que, ¿qué? No, con esto, nada más, porque no hay palabras altisonantes ahorita, pero de verdad, me salen lo, lo, lo de Alvarado Veracruz, que, qué bárbaro, por donde le veas, o sea, y el que la escuchó, que no se dio cuenta de la salvajada que estaban poniendo ahí, y ahorita, por lo que, por lo que vemos, mamá Raquenel, mamá Lucero, mamá, o sea, si tuviera mi edad, se enamorarían de ti, o sea, ay, carijo, carijo, y otra, la de acción, o sea, es una canción erótica, por donde la, por la pongamos, escúchenla, y la parte que me deja al lado es cuando ella dice, es que, cuando dice que se va a probar un vestido blanco, unas pulseras, y luego hay una, de fondo hay una voz de un vato que dice, y es un vato mayor, o sea, diciendo, las pulseras, para qué, y en dónde, y hay una parte donde el vato dice, mmm, se saborea el, hijo de su madre, es una niña, es una niña, hijo de la frega, no, no es posible que nadie lo vio, o sea, que nadie lo escuchó, digo, sí lo vieron, porque estaba la famosa zanahoria dorada, pero, no, 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 y ahí, es el inicio, de todo, y aún a pesar, fíjate, y como dicen, pues desgraciadamente, eh, eh, hay como, es una frase de, creo que si el perro come, aunque, aunque le quemen el hocico, no, fueron y le quemaron el hocico, fueron, le partieron su mandarina en gajos, fueron, lo amenazaron, el, el padrino, prefirió decirle al otro, es que lo vas a hacer héroe, según las palabras de este sujeto, eh, aguas, aquí te digo, yo no le escribo al 100%, aquí hago un, un espacio, mi querido Aquiles, porque, eh, encontré información, de esos años, en otros, en otra, en otros, medios, que hablemos de, de periódicos, y había rumores, muy parecidos, a lo que dice Raúl Velasco, entonces, siempre hubo un periodista, que filtraba la información, siempre va a haber periodistas, que filtraen la información, y también quiero, eh, comentar, que mandaron algunos mensajes, diciendo, que nosotros estábamos justificando, a Sergio Andrade, por lo que hizo, porque, había sido abusado, por su prima, y entonces, que había mucha gente, que había sido abusada, y que no era así, nosotros pusimos el contexto, de la historia, de lo que pasó, así es, así es, entonces, eh, hay gente, que ha sufrido de abusos, y no es así, yo sí creo perfectamente, que Sergio Andrade, ya tenía un chip, muy malo, él, siempre he creído, que ya como somos nosotros, así venimos, mi querido Aquiles, sí, claro, te apoya, el contorno, el entorno, de tu casa, de tu familia, de tus amigos, y todo el rollo, pero tú, Aquiles, ya es Aquiles, aquí en China, aunque tenga los amigos que tenga, o donde iba, así es Javier, yo creo que Sergio Andrade, siempre tuvo, esa peculiaridad, en su cerebro, enfermo, y solamente basaba, algo, que lo chispara, exacto, exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, todos tenemos, esa dualidad, el yin, y el yang, todos lo tenemos, que lo activa, y lo vemos, eh, o sea, lo vemos hasta en familias, los, es que también, esto es bien importante, no todo mundo reaccionamos igual, porque todos tenemos, como lo comentas, algo ahí, hay hermanos, que la separación de los papás, los afectan de manera distinta, y son los mismos hermanos, y crecieron bajo el mismo techo, y crecieron con los mismos papás, y crecieron con las situaciones, probablemente, haya, por ahí, dos, tres variaciones, pero, yo conozco personas que, así, un ejemplo tonto, el divorcio, a uno de los hijos, ok, pues se separaron, ni modo, chicos, y el otro, uy, el drama total, se le acabó el mundo, se dio a la perdición, son hermanos, y todo mundo, lo, 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 lo agarramos, y lo, y lo recibimos, de maneras muy distintas, es muy respetable, y aquí la cuestión es, nada más, un orden cronológico, de lo que le pasó, que pudo haber sido eso, pudo haber sido, que un día volteó, y vio a una niña, pudo haber sido, que un día, este, soñando cualquier, porque, número uno, hay, 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 hay cosas que no podemos, negar, número uno, es un depredador, es un hijo de la fregada, número dos, es un ególatra, narcisista, de lo peor, y sigue estando libre, entonces, es un peligro para la sociedad, este cuate, entonces, no, defenderlo jamás, y no podemos, meternos en eso, simplemente, no sé si, o sea, tratar de entender, su vida, así de simple, nada más, sí, o sea, porque, como lo, como lo manejamos, realmente no sabemos, todo lo que él vivió, porque él no lo ha platicado, no por justificarlo, no, 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 no sabemos su vida, a eso, a eso voy, no sabemos su vida, como la historia, simplemente, la cuestión, este problema de la secta, clan, o como lo quieran llamar, se da, ¿por qué? Porque una televisora se enojó, y no, la vida seguiría, carnal, igual, no pasa nada, no pasa nada, entonces, ¿qué fue lo que, qué fue lo que hace realmente, esa ruptura? No la sabemos, porque hay muchas, muchas verdades, y hay una sola realidad, en este caso, aquí volvemos al mismo, Lucero dice, yo no quiero hablar, se le respeta, pero también, nunca vamos a saber, lo que, lo, lo, lo que realmente, este tipo tiene todo atrás, de todo, ni haya tenido, quien haya tenido la culpa, yo lo, yo lo sigo insistiendo, la tuvo él, se le queda, la cuestión a los familiares, pero lo entiendo también, todos ahí son culpables, pero la cuestión es, de que él era el principal, o sea, él es el adulto, él es el involucrado, en toda esta onda, sí, por un momento, por una estupidez, no debes de, de dejarte llevar por eso, simplemente, tú eres el de la cordura, tú, tú fuiste, el que debió haber sido un guía, para esa persona, porque entonces, te digo, vuelves, el día de, el día, después de esto, ¿qué sucedió? Él siguió haciendo, todo su, desmán, y lo siguió generando, nadie lo detuvo, entonces, si lo entendemos, lo denunciamos, se termina, entonces, esa es la idea, conocer, como te comentaba, de Ted Bundy, de, de Dahmer, de lo que sea, hay que ver, para que, al primer síntoma, la primerita banderita roja, se acabó mi rey, usted no, usted no volvió a hacer nada, para eso, ha pasado, desgraciadamente, muchas personas que han sufrido, pero, defender a este fulano, jamás, jamás va a ser, simplemente, vimos cronológicamente, lo que él pasó, porque aparte, él mismo dice, este, que él era, ay, se me olvida, esta frase, que desde chico, él tenía esas inclinaciones, de, de, de alborotamiento, hormonal, por llamarlo, de esta forma, pero, el cuate, él dice, que desde muy chico, él venía, con esa cuestión sexual, muy metida en la cabeza, sí, entonces, como tú comentas, sí, qué fue lo que lo detonó, no sabemos realmente, qué fue, pero sí, de que él lo trae, lo trae, y algo se lo detonó, y aquí en este, ahora sí, guardando toda proporción, aquí fue una chispita, y después vino todo el incendio, carnal, vino todo, nadie detuvo eso, sí, y aquí también, lo que siempre hay que ser, muy conscientes, y que también el público, por favor, no se entienda, que Lucero es una víctima, ella no tiene por qué meterse, en algo que, fue afectada, en ese momento de su vida, y que hay mucha gente, y por qué no habló, ella estaba en todo su derecho, la que tendría que haber hablado, era la señora mayor, que era su mamá, que tampoco hizo como mucho, hoy Gloria Trevi, dice en la cámara, es que nadie dijo nada, pero Gloria, estaba tu mamá, y estaban tus hermanos, y estaba tu papá, o sea, tú quieres exonerar, a gente cercana a ti, porque si ya se había oído, esos rumores, porque, el próximo capítulo, mi querido Aquiles, es, boquitas pintadas, María Raquenel, y Gloria Trevi, llegan a la vida, de Sergio Andrade, y se van a dar cuenta, de cómo, las personas, que estaban, alrededor, de la misma Gloria Trevi, sabían cosas, incluyendo a su familia, y hoy, nos dice, en el Senado, casi, casi echándole la culpa, a todos, ¿por qué no hablaron, por qué no lo dijeron? Pues entonces, también, reclámale a tus padres, ¿no? Exacto, pero te digo, ves que hay cosas, que no se entienden, y en su momento es, no me daba cuenta, pero cuando, mi hermana iba, ahí sí me di cuenta, acá, me voy a, de cómo, o sea, digo, son cosas, que no, y luego, fíjate, en esa cuestión, ahí rapidito, hubo una cuestión, que a mí sí me dejó frío, cuando, sí señala, ya ves que siempre se dijo, que si Gloria, fue, porque Ricky, Ricky Luis la presentó, y ahí en esa, hace una declaración, muy fuerte, en ese, en ese, en ese contexto, entonces, sí está muy feo, todo esto, pero, volvemos al tema, o sea, aquí la cuestión es, los adultos, y él, es que en particular, él debió haber tenido, un freno, pero si estaba mal, está loco, exacto, estaba loco, digo, no hay cordura, hay locura, no hay cordura, esa es la palabra, realmente de él, hay una locura, que se lo permitieron, es lo que pensé el otro día, más bien, es porque le permitieron, seguir avanzando, exactamente, él dio el primer pasito, ah, nadie me dijo nada, ahí voy para el otro, y ahí voy, y luego después ya está, no, no quiero pensar que lo alentaban, pero, ahí va, pues sí, y entonces, aquí le dan su primera madriza, por parte de los, Jorge Vargas, y de este, es que iba a traer las fotografías, de los 15 años de Lucero, en donde ya Jorge, Sergio Andrade, ya no tenía absolutamente, nada que ver, con la historia de Lucero, pero hay una foto muy padre, en donde Jorge Vargas, a muy amigo de la familia de Lucero, está bailando con la quinceañera, nada más que miren, el tiempo me ganó, ya no traje la fotografía, igual para la próxima, porque la próxima, el próximo capítulo, hoy se llamó, Lucerito, y Sergio Andrade, el próximo se llama, Boquitas Pintadas, y Sergio Andrade, porque aquí es cuando ya empieza, esta separación, del genio, el músico, el rey, y entonces, va acabando su propia tumba, porque a partir del 84, 85, empieza a bajar de intensidad, en cuanto a las producciones, que estaba haciendo normalmente, o sea, nosotros teníamos, no hablamos hoy, porque queríamos ver, el contexto de la historia, de lo que pasaba, por la mente del enfermo, por eso no hablamos, ni de Okidoki, ni de Gris y Clon, ni de Hernán Biceti, ni de Alondra, ni de César Costa, porque ellos, son parte, de su historia musical, más bien, de la historia personal, que va más allá, por eso vamos a tocar, el próximo capítulo, que se llama, Boquitas Pintadas, y Sergio Andrade, en donde vamos a hablar, de lo que nos platicó, Gloria Trevi, lo que nos platicó, María Raquenel, y lo que se dijo, en ese 85, 86, y qué fue lo que pasó, del 84, 85, y 86, después, del catorrazo, que le dieron a Sergio Andrade, va a ser muy bueno, mi querido Aquiles, la próxima, la próxima semana, para él. Y fíjate, y fíjate, ahorita que decías, sí, sí, estaría también muy interesante, porque, por ejemplo, qué canciones les daba, el Okidoki, qué canciones les daba, a los grupos, que él tenía, que sean juveniles, nomás para que vean, la diferencia, de las canciones que tenía, Lucerito. Exacto, y este, ojalá, y de verdad, nos criticaron, porque dijiste, gato bodeguero, gato bodeguero, que yo dije, carotón, y con los niños, no, y ustedes son los primeros, estábamos dentro del contexto, y estábamos diciendo, que le hacían bullying, y que eso era lo que estaba ocasionando, que por su físico, lo estaban acabando, pero de verdad, señoras y señores, cuidemos a nuestros hijos, si de verdad, se dan cuenta, que sus hijos y sus hijas, tienen un talento, y quieren, eh, que sea, alguien grande y conocido, acompáñenlo a todos lados, acompáñenlo a todos lados, y no se separen, no los dejen solos, no se los entreguen, que esto sirva, de verdad, de elección, para que nunca vuelva a pasar, otro Sergio Andrade, y otra Gloria Trevi, exactamente, que no vuelva a suceder, por eso estamos desmenuzando, la historia de Sergio Andrade, en estos capítulos, porque la próxima va a ser, el nacimiento de Boquitas Pintadas, el declive de Sergio Andrade, y, la boda de Mari, y la llegada de Gloria, va a estar muy fuerte, la próxima semana, mi querido Aquiles, tus redes, mis redes sociales, aquí estamos, aquí en el pasado, y te digo, estamos en YouTube, en Aquiles, yo aquí les vengo a hablar de, estamos ahí subiendo videos diarios, ahorita ya, ya vamos a concluir todo este mes, que estuvimos subiendo videos, de canciones de rock en español, que tuvieran una temática, de monstruos, de vampiros, de hombres lobos, para esta cuestión de octubre, la vamos a terminar, el día 2 de noviembre, esa temática, pero estamos subiendo, ahí videos cortos, ahorita no, no hemos tenido en vivo, ni nada por el estilo, por cuestión de tiempo, pero, este, subimos constantemente, ahí, videos de, no más de tres minutos, pero, ahí es donde nos pueden encontrar, y en, en Facebook, estamos en Concepción Aurea, todo lo referente al rock, todas las efemérides, ahí nos pueden también encontrar, cumpleaños, lanzamientos de discos sencillos, todo lo que hay, ahí estamos. Listo, ya está, muchísimas gracias, yo mañana, a las cuatro de la tarde, voy a estar con, Hablemos Claro con Miscaro, en su canal, porque tenemos de invitada, a la escritora, y cantautora, Tere Estrada, a las cuatro de la tarde, y luego, yo me voy corriendo, me pelo de, de, de ahí, porque tengo que venir aquí al canal, porque a las cinco, tengo de invitado, nada más y nada menos, que a Pepe Arevalo, que es de ingenio musical, va a estar en, aquí, en el canal, de verdad, para mí es un honor inmenso, si mucha gente no lo conoce, métanse a buscar historia de Pepe Arevalo y sus mulatos, y sus mulatos, se darán cuenta de lo maravilloso y grande que es Don Pepe Arevalo, y mañana a las cinco, lo tenemos aquí en el canal, en vivo y a todo color, y luego a la noche, a las nueve de la noche, estaremos hablando de, esto, que me parece, un chiste, de, una parodia, de la parodia, de Gloria Trevi, en la cámara, con Angie, me va a acompañar mañana, para que desmenucemos, el contexto, el discurso, y los que estaban detrás, y los que estaban al lado, y una señora ahí, medio rara, con un cartel que dice, ella soy yo, mañana, Barder, Troya, gracias mi querido Aquiles, gracias a toda la audiencia, y nos estamos viendo el próximo lunes, mi querido Aquiles, con, las boquitas pintadas, y Sergio Andrade, nos vemos, no dejen de darle like, de suscribirse,